Y claro, lógicamente relacionado con Negreira, ahora hay mucha, mucha, mucha hemeroteca y nos tenemos que retrotraer hasta el año 94, puesto que un vídeo de aquella época ha aflorado precisamente porque no os creáis que era el Real Madrid el único que sospechaba de que Negreira le daba las ligas al Barça, sino que Jesús Gil, el ex presidente fallecido del Atlético de Madrid, en su momento, en los años 90, mediados de los 90, cuando de hecho Jesús Gil, digamos, cuando estaba creando, cuando acababa de ser elegido alcalde de Marbella, estaba intentando invertir un poquito más en el Atlético de Madrid, fue precisamente cuando más acusaba a Negreira de ganarle las ligas al Barça, ¿vale? Desde los despachos. Y este es el vídeo que, por supuesto, no puedo reproducir por temas de copyright, ¿vale? No lo puedo ver con vosotros, me refiero. Y le pregunta el presentador en un programa que era, pues, de habla catalana, con lo cual entiendo que era por allí, decía, usted es el hombre que, según dice Gil, hace ganar las ligas al Barça en los despachos. La defensa de Negreira era decir que él solamente llevaba un año en el cargo y que el Barça llevaba ya, me parece que eran cuatro ligas consecutivas. Yo ya lo dije ayer, el tema se puede retrotraer hasta Tenerife, ¿vale? Pero que, obviamente, él solo llevar un año en el cargo no quiere decir, sin embargo, que no tuviera ya tejemanejes. Pero es verdad que en aquella época el FC Barcelona, en mi opinión, es que había ganado una de las cuatro ligas solamente fuera de la sospecha porque la había ganado y muy de lejos con respecto al segundo, que fue la 90-91, pero la 91-92, 92-93 y 93-94 llegó empatadísimo a puntos en dos ocasiones con el Real Madrid, las dos ligas de Tenerife y con el Deportivo de la Coruña, que es la última de ellas. Así que, bueno, en cualquier caso, sepáis que ese vídeo está dando la vuelta a internet porque ya Negreira se defiende de acusaciones que hacen pensar que tenía algo que ver con los árbitros, con el Barça, una persona muy cercana al FC Barcelona y que, finalmente, podría haber estado implicada en un tema bastante, bastante sucio, oscuro, negro y como queráis llamarlo.